Y de la política pasamos a un capítulo distinto, más apacible, más amable. Con Fanny recibimos aquí a una invitada especial. Andrea Merenson, la vamos a presentar como una productora en el arte, porque en realidad siempre estuvo relacionada. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por invitarme, es un placer estar acá. Andrea es una reconocida fagotista, ¿cómo se dice cuando el instrumento, el oboe también? Son instrumentos de doble caña, fagote y oboe son de la misma familia. Yo soy fagotista de la Orquesta Filarmónica desde hace casi 30 años en el Teatro Colón. Y además desde hace unos cuantos años organizando festivales y actividades en los últimos tiempos relacionadas con los jóvenes, con los niños, a través de nuestra fundación, que es Fundecua Fundación para el Desarrollo de la Cultura y el Arte. Donde es directora ejecutiva, pero además ha sido reconocida por todas estas actividades artísticas con el Grammy Latinoamericano, también ha sido reconocida con el Conex. Digamos, muchos premios para una labor que en realidad tiene que ver con esto, con el arte, con la cultura. Ahora, están próximos a lanzar un concierto, un festival, que es el tercer festival de Iguazú en concierto. ¿De qué se trata? Bueno, Iguazú en concierto es un festival organizado en la provincia de Misiones, obviamente en las cataratas. Hace cuatro años recibí una llamada telefónica que la verdad me emocionó mucho porque yo dije, wow, qué lindo este proyecto. El gobierno de Misiones quería potenciar los recursos turísticos y culturales de la provincia con un gran evento y tenían la idea de que fuera relacionado con la niñez, la juventud y la música. No tenían muy en claro qué, querían hacer un festival de orquestas infantos-juveniles y empezamos a partir de ese momento a diseñar un evento que fuera muy impactante, de alto impacto. Para eso viajé a la provincia de Misiones, tuve muchas reuniones con la gente del gobierno, tuve reuniones con la gente de Golden, que fue quien me convocó. Golden es una compañía, una agencia de publicidad y ellos hacen muchos materiales gráficos para la provincia de Misiones y por mis antecedentes en relación a los niños y a los jóvenes en los festivales de orquestas juveniles me convocaron para esto. Fuimos allá, relevamos el terreno, vimos qué se podía hacer, estuvimos varias veces y la verdad que fue un desafío organizar este festival porque es un festival que en el día de hoy reúne a más de mil chicos de 20 países, de los cinco continentes, que tiene conciertos individuales todas las noches, hay dos o tres conciertos desde el lunes 21 hasta el sábado 26 de mayo. Los conciertos se realizan en la ciudad de Puerto Iguazú, en los hoteles, porque no hay teatro, en Iguazú no hay teatro todavía. No, los conciertos individuales, o sea, de cada orquesta que viene, cada orquesta, coro, solistas, que son los más relevantes, se presentan en lugares cerrados en los salones de los hoteles cinco estrellas. Y durante toda la semana, con los 700 niños, los más, los que vienen de todo el mundo y los que tienen más capacidad técnica y musical, ensayamos un programa durante ocho horas por día que se toca el último día como cierre del festival, como clausura, en el marco de las cataratas, con las cataratas detrás, en el Hotel Ceraton, en la esplanada del Hotel Ceraton, se arma un escenario maravilloso, hermosísimo, donde los 700 chicos, todos juntos, interpretan este concierto final. Es decir, que es como un taller musical para jóvenes de distintas partes del mundo. En realidad, más que un taller, que se desarrolla en clases, se cierra con un concierto, pero son niños elegidos especialmente todos los que vienen. Hay una selección muy, muy, muy estricta para participar. De hecho, de nuestro país, hay una orquesta que es local, la orquesta de Misiones, la orquesta de grillos, antes grisitos, ahora los grillos. Van creciendo. Sí, y un seleccionado argentino, que es el Soy Har, la representación del sistema de orquestas infantos juveniles de Argentina, que responde al modelo de Venezuela, que dirige Vale Guiateli y Sergio Jurado, que seleccionan chicos de todo el país. Después vienen orquestas de diferentes, de 20 países diferentes, y algunos niños seleccionados de algunos países, que si bien no vienen como orquestas completas, vienen a integrar la media orquesta final. En las imágenes que estuvimos viendo, vimos también al gobernador Clos, y vimos a muchos funcionarios de la provincia que están absolutamente convencidos que esto también muestra a Iguazú, o muestra a Misiones al Mundo, ¿verdad? Sí, obviamente acá hay una decisión muy fuerte de la provincia, del gobierno de la provincia, y del CFI, que es quien... CFI es Consejo Federal de Inversiones para los televidentes. Sí, el Consejo Federal es el que, digamos, pone los dineros para poder organizar todo esto. De todas formas, un poco con lo que estábamos hablando antes, si bien es un festival que, ya solo por alojar 700 chicos de todos lados, darles de comer, están bien alojados, bien atendidos, y la producción, el armado de escenarios, los recursos técnicos que hacen falta, los recursos que se inviertan en este festival vuelven a la provincia, porque se decidió hacer este festival una semana... ¿De qué forma? Claro, se decidió hacer este festival, cuando me convocaron me dijeron, bueno, vamos a hacerlo la última semana de mayo, que es una semana de temporada baja en la provincia, para fomentar el turismo y el desarrollo cultural de la provincia. ¿En fechas qué día sería para esta semana? Este año es del 21 al 26 de mayo, que siempre fue temporada baja. Desde el año pasado se agotaron todas las plazas turísticas en Puerto Iguazú. O sea, le ingresa a la provincia, le han ingresado muchos recursos económicos, solo por el festival, por la existencia del festival. Entonces, digamos, el primer objetivo, que era promover el turismo en una temporada baja, se cumplió desde el primer año, o sea, muy rápidamente. El segundo objetivo, que es el desarrollo cultural de la provincia, en tan poco tiempo, ustedes piensen que este... Vamos por la tercera edición, o sea, son solamente dos años que han pasado y tres desde que empezamos a trabajar en este proyecto. Pero este año, por ejemplo, tenemos en la ciudad de Puerto Iguazú y en la provincia de Misiones en general, una cantidad de chicos que empezaron a estudiar música... ¿Por qué vieron el festival? Por un efecto de imitación positivo. Sí, totalmente. Tenemos un solo minutito. ¿De dónde van a venir los representantes artísticos, digamos, este año? Bueno, tenemos una orquesta que viene de China, tenemos de Rusia, tenemos de Francia, tenemos de los países vecinos, Paraguay, Bolivia, Brasil... Todos los continentes están representados. Sí, tenemos de Angola, viene una orquesta de Angola, vienen de Australia, de Sydney, de los cinco continentes, 20 países representados. Se nos va el tiempo, Andrea Merenson. Gracias por estar aquí con nosotros hoy en Política Producción y Trabajo. No sé si te quedan... Sí, todos los conciertos son de entrada libre y gratuita. Muy importante. Perfecto, pero aquí vemos un ejemplo de cómo la política cultural termina siendo una buena política cuando genera este efecto, no solo inclusión social, sino también crecimiento en el nivel cultural de la sociedad, pero también, especialmente, trabajo para muchos argentinos. Gracias, Fanny. Nos vemos con ustedes aquí la próxima semana en Canal Metro para hablar de política, producción y trabajo.